¡Muy buenas a todos chavales! Aquí es Painfury y como estáis viendo vengo a traeros un nuevo gameplay en miércoles retro en el canal de Techgen en español Donkey Kong Country El juego salió en el año 1994 y como podéis ver es de la Nintendo, Nintendo 64, 1994, Nintendo Country chicos Espero que os mole porque es un juegazo en el que salió Donkey Kong Country 2, el 3 y lo iremos viendo si os gusta ¿vale? Espero que votéis con un gran like, vamos a intentar de llegar a 120 likes para traer el siguiente Donkey Kong Así que bueno chicos, espero que os mole, vamos allá, perfecto, a ver, comenzamos chicos, a ver que tal, a ver, que nos encontramos por aquí Vale, esto, el barrilito, vale, tengo un compañero, genial, aquí tengo un enemigo, la K la cogemos, vale, perfecto Lo hemos reventado por aquí un poquito, opa, perfecto, la ratita presumida ya no está aquí Vale chicos, como estáis viendo, tenemos que coger las bananas, las bananas y que esta gente no nos pille ¿vale? A ver Eh... Cuidado Perfecto Perfectísimo Hay una, he visto yo una cuerda ahí arriba Cuidado con estas personitas Cuidado con estas personitas, perfecto Vale No sé para qué servía el barril Yo tengo que llegar allí Tengo que llegar a coger la O Tengo que llegar a coger la O O O Vale, pero con Vale, cojo esto Y me voy corriendo Porque eso no sé si puedo matarlo What the fuck ¿Un rinoceronte? Vale Toma Vale, me he metido por un bonus Vale, me he metido por un bonus Aquí cogemos Todos los platanitos Me he dejado uno atrás, eh Perfecto Una vida Vale, 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 vale Lo que tengo una cuerda Con Perfecto Tengo todas las letras Y me dan una vida más Vale Genial Vamos, vamos Exit Bueno, parece que la primera emisión Fue fácil Fue fácil Hasta que llegamos aquí Vale, vamos por la segunda Ti, ti Ti, ti, ti Y tengo un compañero Voy a intentar de cambiar con mi compañero Que recuerdo Que podría Que podría cambiar con mi compañero Vale, esto es para dar vueltas Eh Vale, ahora queda mi compañero Ahora queda mi compañero Hasta que vuelva yo ¿No? Creo que sí Vale Y esto Hay que reventarlo Ahí, perfecto Eh La cuerda Arriba Saltamos por aquí Perfecto Se está viendo la cosa Un poquito más difícil, eh Arriba No, no No, 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 no Eres un mono Eres un mono Salta por aquí Ah Volvió Volvió Donkey Kong Cogemos esto Cogemos esto Cuidado Cuidadín Cuidadín porque cogemos esto Y arribita Perfecto Tenemos las dos letras Tenemos las dos letras Está lloviendo Hace un temporal Bastante grande Hace un temporal Bastante grande Esto lo cogemos Vale Me he cambiado de personaje Toma A tomar viento Opa Opi Vámonos Eh No me fío de este Vale Y ahora ¿Cómo subo yo por ahí? Vale Tengo que subir por ahí Me voy a cambiar de personaje A ver si puedo Ahí Yo creo que este es más rápido Creo que este El compañero Es más rápido Ah, vale Que puedo subir por aquí Vale, genial Genial Oh Oh No No quería yo eso Eso yo no lo quería Pero ha ocurrido Ha ocurrido Toma A tomar viento A tomar viento Que cojo esto Y nos vamos Cojo esto Y nos vamos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Platanitos Vale, he perdido ya Una Media vida, ¿vale? Media vida la he perdido Tranquilo por aquí Opa No me fío de esa abeja Para nada, no, no, no Tú ahí ¿Por qué te pones así de nervioso, compañero? ¿Por qué te pones así de nervioso? Tenemos seis vidas Relax Toma Eso es lo que te pasa Eso es lo que te ocurre cuando te metes aquí con Fury Lo que no sé si las letras ahora La puedo conseguir Vale, perfecto Tengo aquí mi compañero Nos vamos por aquí Matamos a este Ahora a ver que nos encontramos Ahí, platanito No tenemos Cuidado porque viene por aquí ahora este Ya lo había visto yo venir Opa Oh Oh Vamos, choca compañero Chócala Chocamos cinco Y llegamos aquí arriba ¿Cómo podemos llegar aquí arriba? ¿Cómo podemos llegar aquí arriba compañero? Tenemos que llegar No sé cómo Pero hay que llegar Eh, a ver Estoy cogiendo por aquí arriba o algo A ver ¿Cómo cogemos eso? Eh... Vamos a cambiar Vamos a cambiar Opa No No Ahí no me ha dejado Bueno La G que se queda ahí No importa No importa Lo importante es que vamos por la segunda misión Venga Venga Vamos por la tercera A ver que tal La tercera se nos puede dar bien Eh Ah Isor That takes me back Vale Te entiendo perfectamente The Crafty Croctopus Corners Y Croc Of Collection Vale Perfecto Él quiere que yo le coja piezas de colección Ah Vale No Tú por aquí Por aquí Y llegamos al cocodrilo Cuidadín con el cocodrilo Vamos allá Perfecto Eso lo tenemos Bien La K La tenemos Ay 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 Eh Estos son murciélagos O son Avatares Es como Avatar Como la película Avatar Bien La cubierta Vale Esto dámelo Un bonus Si WTF Pero bueno Pero bueno Vale He cogido Bastante Platanitos Cuidado Vale Esto lo reventamos Por aquí Esto lo reventamos Por aquí Y seguimos Ahí Ahí Y las abejitas Y las abejitas Y las abejitas Vale La ola Tengo Agáxate Y nos vamos No Agáxate Vale Ahora Genial Ahí Agáxate Cuidado con la serpiente Que no me fui Para nada No Vale La tengo Arriba Vale Necesito coger a King Kong Está aquí Bien Compañero Bien Genial Llegamos Y cogemos Esto Arriba Vale Hay que cogerlo Lo he cogido Lo he cogido Que es lo que quería Mi compañero No 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 Tres serpientes Una Dos Tres Cuatro Cuatro Casi cuatro Casi cuatro Casi cuatro Casi cuatro No importa Tranquilos Tranquilos Esto llegará bien Esto llegará a buen puerto Esto llegará a buen puerto ¿Qué pasa? Que no puedo matar yo No puedo matar a estas avispas Abejas O como queráis llamarle Yo creo que si, ¿no? A ver Pues parece que no, ¿eh? Parece que lo que tengo que hacer es esquivarla Bueno La voy a ir esquivando Voy a coger aquí a mi compañero Compañero, vente Vámonos Eso es Vale, ten cuidado antes Que había tres serpientes ¡No! No, 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 no ¿Cómo cojo yo ahora eso? Antes pude, pero ahora no Antes pude, pero ahora no Vamos, que se va a quedar ahí Que se va a quedar ahí eso Toma ya, los cuatro Sí, señor Sí, señor, que vamos a llegar Cuidadín con el avatar Cuidadín con el avatar La letra Usted va a ir por ahí Yo me voy a ir por aquí Exit, llegamos al final Sí Genial A ver ahora Otro cocodrilo Tenemos que buscar a Donkey Kong, ¿sabes? Nadando Esto ya... Yo no soy buzo, ¿eh? Ay, cuidado con los peces Vente, Donkey Kong Vente conmigo Ahí Ay, el hijo de Donkey Kong Arriba, 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 arriba Tranquilo, que está aquí la K La K de Kilo ¿De esto qué es? Pero bueno Pero bueno Agásate Agásate Boludo Vale Vaya música más heavy Que nos han puesto, ¿no? Vale, para que ahora no podemos subir Sí ¡No! Maldita araña de agua, tío Maldita araña de agua Sabéis una cosa, ¿no? Que perdiéndose aprende Perdiéndose aprende Este pez Yo ahora cojo ya a mi compañero Y tengo aquí una opción De rematarlos a todos Aquí La K La K Importante Para tener todas las letras Todas las letritas Abajo, 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 abajo No, no, no Ya no puedo bajar más Pues me voy, compañero Me voy, tranquilo Tranquilo No sé qué es lo que hay por aquí Vale, que baje, ¿no? Una flechita con plátano ¿Eh? Ah, vale Toma Vale Un pez de espada Uy, uy, uy Espérate Me podré cargar a eso ¿En serio? Una vida ¡No! Pero, a ver, pero A ver, si mato a los peces Puedo matar también A esa araña, ¿no? Vente, compañero Vámonos Vámonos Perfecto Arriba Venga, va Cuidado Que ahí va a venir ahora Tenemos la K Tenemos la K Vámonos, vámonos, vámonos Que viene por mí Vámonos Que al parecer Eso no se puede romper con nada Vale, aquí me dice Que baje hacia debajo Debajo estará la caja Imagino que estará el pez espada Vale Me voy ¡No! Maldito Móntate Móntate Vale Lo tengo en el otro Vale, ahora ese viene por aquí Vale, y ahora he perdido Ahora he perdido Vale, perfecto Cogemos por aquí El pez ha ido ¡Oh! ¡No, tío! ¿Pero por qué? Pero si le he embestido Ven Ven, pez Ven, ven, ven Tiburón, 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 Tiburón Tiburón, Tiburón Móntate Vale Genial Lo tengo Lo tengo Ahí Y ahora vamos hacia debajo ¿No? Por aquí no me habré ¡Ah! Aquí está la O ¡Ah! Toma ¡Oh! Sí, sí, sí Venga, ahora vamos arribita Genial Vamos bajando Y esto está por aquí Toma otro pez, compañero Cógelo tú Cógelo tú Porque yo no sé qué hacer con dos ¡Toma! Toma A ver esto Rompelo Bien Vamos bien Vamos bien Toma ya Vamos bien Hasta que la liamos Vamos bien Hasta que la liamos Vete arriba Vete arriba ¿Cómo cogemos ahora al pez? Vale Nos vamos sin pez ¿Vale? Vamos ahí Sin pez Pero antes voy a mirar Que hay por aquí arriba La N Ahí hecha Ahí estás tú A ver ¡No! No, 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 no Dos peces ¿Dónde van dos peces? ¿Dónde van dos peces? No lo entiendo ¿Qué puede ocurrir con dos peces? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que te maten Es que vienen los dos conmigo Contra mí Contra mí Ay Tranquilos Hacia abajo Hacia abajo Y un poquito hacia debajo Vale, cojo esto Me voy por aquí hacia arriba Venga Que me voy ya por aquí Y por aquí Perfecto A ver En las inmensidades Las inmensidades En las inmensidades Ven Ven conmigo Ven conmigo Móntate Pez Ven A ver si viene ahora Vale Genial 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 A ver ¿Dónde están los pececitos Ahora que me quieren comer a mí? ¿Dónde están los pececitos Que me quieren comer? Mi amigo Mi compañero Mi fiel amigo Ahí Vámonos ¡Ay! 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 ¡Móntate de nuevo! Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Y esto Quiere decir que baje Vale ¿Y por aquí es donde estuve antes? ¡Ah! ¡No! No, 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 no ¡No! ¿Dónde te sale todo mal? Te sale todo mal ¿Y la araña ahora dónde está? Vale Por ahí viene Genial ¡Oh, oh! Corre, 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 corre Bien La música da un poco de pena, tío La música da un poco de pena ¡Eh! 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 He perdido el pez He perdido el pez Pero me monto de nuevo Genial Genial Ahora tenemos que ir por aquí, ¿no? Y me imagino que sí Toma Sí, por aquí Vamos Venga, perfecto ¡No! No, 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 no ¡Dame el pez! ¡Dame el pez! Ahí está Genial Toma ya, chavalín Toma ya, chavalín Vamos Dame una vida Dame una vida Toma Que te pillo Que te pillo con el pez Anda Ahora no me coge desprevenido Cuidado con la Almejita Que eso no se podrá matar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! Vale Yo voy detrás tuya A ver, ¿qué me haces? A ver, ¿qué me haces? ¡Sí! Coral Cappers Pero madre mía, compañero Sí, sí, sí A ver, ¿qué pone aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Mi nivel de inglés es Fortunado Fortunado en el amor Vale, pues bueno, chicos Eh, estamos Vale, esto lo tenemos Arriba Y quedaría todo el cocodrilo Ahora al parecer cojo un avión ¿Vale? Ahora al parecer cojo un avión Chicos Si llegamos A 120 likes Tenemos El próximo vídeo De Donkey Kong En avión ¿Vale? Chicos ¿Qué deciros? Espero que os haya gustado ¿Vale? Porque mola muchísimo He entrado ya ¿Vale? He entrado Pero se va a quedar aquí Porque lo tengo que guardar Así que nada Espero que os haya gustado 120 likes Y traemos el próximo vídeo De Donkey Kong Country Nintendo 64 De año 1994 Miércoles retro De TGN en español No olvidéis Suscribiros al canal Activar la campanita De notificaciones Y como siempre Dejar un gran like Para llegar al reto Que creo que podéis Porque hacéis mucho Lo que veis los vídeos Y un gran like Se agradece bastante Y es totalmente gratuito En la descripción Tendréis Todas nuestras redes sociales Si queréis seguirme En Instagram En Facebook En Twitter Lo podéis hacer todo En la descripción ¿Vale? Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!